Lluvias repentinas que según pronósticos podrían seguirse registrando durante las próximas horas en el este de España, especialmente en la zona de Málaga hasta la provincia de Valencia, han cobrado decenas de vidas. La caída de puentes, fuertes inundaciones en las que carros han sido arrastrados, suspensión del servicio de transporte ferroviario y miles de personas sin electricidad. He pasado la noche casi con dos metros de agua. Estaba sentado en una estantería, la última que haya, porque la gasolinera ya no existe. No hay todavía información completa del impacto, del alcance, de los efectos incluso de las posibles víctimas. Como la Dana, se le conoce a este fenómeno que ocasionalmente se registra en el Mediterráneo entre los meses de junio y octubre, en el que la presión atmosférica baja en una zona rodeada por aire más cálido. Hubo información de antemano, pero llegó bastante tarde. La gente no recibió las advertencias a tiempo, no las entendieron. Pudimos ver gente poniéndose en riesgo al conducir en zonas inundadas. Autoridades advierten que el riesgo permanece y la población debe resguardarse. La Dana continúa causando estragos. Aún no podemos dar por concluido este devastador episodio. Más de 1.600 soldados han sido enviados a apoyar en zonas de emergencia para ayudar en labores de socorro en las que se intenta dar con el paradero de varios desaparecidos. El gobierno español ha declarado tres días de luto a partir de este jueves por las vidas perdidas. Laura Sepúlveda, Voz de América.